En Nueva Zelanda no hubo eliminación, pero sí rompimientos y también reconciliaciones, por lo que ambos cambios, positivos y negativos, continuaron en esta nueva contienda. Se encuentra ubicado aquí, a lo largo de las laderas de las montañas rocosas en Alberta, Canadá. Nuevamente tenemos la oportunidad de estar en Alberta, tierra canadiense ya visitada en gira mundial, pero en aquella ocasión solo vimos las zonas arqueológicas, pues como recordarán, se encuentran muchos fósiles de dinosaurios, entre ellos el que lleva su nombre, el Albertosaurio. Esta vez conocemos los campos y montañas. Alberta también es el probable lugar de procedencia de Haro. Recuerden que su superhéroe se llamó Capitán Alberta. Alberta es la zona del viejo oeste canadiense, por lo que el capítulo se viste de espuelas. ¡Frijoles! 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 ¡A comer! Mi plato favorito para engullir definitivamente es el cerdo con frijoles, viejo. Esta vez no se trató de comida asquerosa, sino una de verdad. Los frijoles, aunque no son muy deliciosos que digamos para la mayoría, con solo echarles un rico guiso, como por ejemplo un seco de carne, entonces se pone delicioso. Pero aquí todos se vieron obligados a comer puros frijoles, como los vaqueros, o casi todos. No suelo ser una comedora quisquillosa, pero los frijoles son la comida más asquerosa del planeta y nunca debería ser consumida por seres humanos. ¡Gallina! ¿Qué dijiste? Ryan se tomó la revancha y gozó con los problemas de su compañera y su punto de vista. Para MacArthur y Owen, en cambio, fue el mejor día de sus vidas. Todo lo contrario con los franco-canadienses, quienes comer judías va en contra de la elegancia en la que están acostumbrados. Típicos citadinos. Con todo, la comida fue un desafío muy fácil para la mayoría, solo que algunos se demoraron en comer. Aunque comerse una olla entera solo lo pueden hacer los ya nombrados. ¡Los frijoles se desplazan! Sí, Owen. Era de esperarse que dejaras algo tan característico de ti. ¡Ese chico puede pintar sus calzoncillos! Este lugar me recuerda a la granja de mi abuela. Pasé muchos veranos ahí. El toro trueno 3000. El toro mecánico más peligroso del mundo. ¡Es nuestro rancho! Otros que gozaron fueron Geoff y Brody. Los únicos concursantes quienes no han tenido conflictos ni dramas particulares desde que comenzó el show. ¡Esos chicos sí que comen! Los cuales los hace francamente limitados. No despiertan mayor interés como el resto. En este capítulo su drama con el caballo mecánico no era tan fuerte comparado con los problemas que vimos con los demás. Devin, dejaste la ira. Descargaste todo lo que sentiste. Pero ahora has vuelto a la serenidad y otra vez vuelves a pensar en tu ex. ¡Quiero que regrese el bebé! Y haré lo que sea para demostrarlos. Eres de verdad necio, ciego y bruto. Insisto. Carrie. ¿Qué le viste en él? Tenemos que ser sinceros en esta parte y decirlo. Carrie. Eres linda, pero patética. Irónicamente, esto último es precisamente el interés de ti. Al menos me está llorando, ¿cierto? Para tu fortuna, la nueva faceta de Devin les permitió avanzar en la comida y el caballo. Carrie aún tienes que continuar guiándolo como niño para llegar primero. La próxima vez llegaremos de primeros. Gracias, Carrie. ¿Sabes qué? No podría pedir una mejor compañera. Y el otro drama fue para el... Ah... No... Como mierda se diga. Las pesadillas no ganan carreras. A menos que estén a punto de ser perseguidas. Entonces empiezan a correr muy rápido. La cosa es que Noah estuviste en estado catatónico por un motivo delicado. Verán, Noah nunca antes tuvo una novia. Así que nunca antes lo habían dejado. Pero yo diría que lo está manejando bastante bien. Así es. Su primera vez. O sea... ¿Virgen? Otra cosa que anotar es que al principio, cuando lo veíamos en Isla del Drama, creíamos que era de tendencia gay por su conducta. Pero ahora especulamos que muy posiblemente, él también creía serlo. Tu enamoramiento ha sido revelador, pues has recibido una serie de cambios psicológicos y por eso te cuesta llevarlos. Ironías aparte, Owen te mandó activo de forma admirable, demostrando lo mucho que te quiere. ¿Tal vez es solo coincidencia que él entrará en depresión cuando lo deje? Al final, la desgraciada, por compasión, decidió enmendar el error. Ah, ¿de veras? Sí, pero no puedo ponerme romántica hasta que termine la carrera. Pero después de que gane, tú y yo estaremos juntos. ¡Genial! Entonces, cuando uno de los dos equipos gane... ¡No estás escuchando! Se han declarado, pero una cosa quedó clara. No hay alianzas ahora. Lo sé. ¿Acaso no es la mejor? ¡Lo hice! ¡Lo hice! Dwayne, Junior, son el último equipo en llegar. Pero me complace decirles que... ¡Es una ronda no eliminatoria! ¡Nos quedamos! ¡Nos quedamos! No, no, están fuera de la competencia. Lo siento. Pero, ¿qué era lo que te alegraba decirnos? No lo recuerdo. Eso es lo que pasa cuando interrumpes a las personas. A veces olvidan lo que estaban diciendo. Y los Duaines fueron eliminados. Quizá uno de los motivos fue la de ser pillados viendo el programa de la competencia. Si nos eliminas de la carrera, me iré a casa como un hombre feliz. ¡Papá! ¡No eres mala suerte! La mala suerte no existe. Señores pasajeros, una tormenta sobre Montana retrasará nuestro aterrizaje. Seguro que el primer vuelo también se retrasó. Es una tormenta inusual que solo afecta a nuestro vuelo, amigos. ¡Coincidencias! En tu último error, te entró el miedo y atraíste mala suerte debido a la mala elección del tatuaje, el temor de perder el amor de tu hijo, de no ser tan cool. Problemas que te nublaron la mente por lo que no pudiste desempeñarte bien. Durante todos estos episodios, metías la pata una y otra vez, pero aún así lograste recuperar el amor de tu hijo, quien aprendió a apreciarte conforme te vigilaba los pasos en el camino. Una ironía más de este capítulo. Un reality no es el lugar adecuado para unir familias separadas, pero aquí lo lograron. Tu hijo ha vuelto a quererte y tú has visto que la oficina no lo es todo en tu mundo. No lo recuerdo. Eso es lo que pasa cuando interrumpes a las personas. A veces olvidan lo que estaban diciendo. ¡Ahhh! Yo pienso que Don no quería hacer la eliminatoria, pero al ser interrumpido, su ego se impuso y los expulsaron. Pero ustedes le mandaron una indirecta cuando se iban. Oye, ¿quieres ir a casa y ver Drama Total Isla Paquiteo? Eso queda claro. Preferirán a Chris que a Don. ¿Querrán entrar a uno de sus shows? Ese chico puede pintar sus calzoncillos. ¿Y tú dónde estuviste en el capítulo anterior que no se te vio? Ese chico puede pintar sus calzoncillos. Subimos desde el séptimo al quinto. ¡Las cosas mejoran! Oye, ¿eso no es un tatuaje de mujer? La original Sadie aparece nuevamente y habla por vez primera. Ese chico puede pintar sus calzoncillos. Cuando vi este clip de Paquiteo al principio, pensé que Ridonculus ocurría de forma paralela a esa última temporada de Chris. Pero al recordar a Leonard en el primer episodio, me doy cuenta que son solo repeticiones las que veían el padre y el hijo. Y con la reciente expulsión, terminamos el capítulo 16. Comenzó la cuenta regresiva de los 10 capítulos que faltan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!